Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días a todos nuestros amigos del auditorio. Espero que estén teniendo una excelente mañana. Mi nombre es Reuel Zúñiga y les saludo con mucho gusto para informarles sobre el pronóstico del clima que tendremos en San Luis Potosí. Vayamos a ver cómo estarán las temperaturas al interior de nuestro territorio. En la zona centro del estado se espera una máxima de 36 grados y una mínima de 20 grados centígrados. El cielo permanecerá nublado, sin posibilidad de lluvia, pero se esperan vientos del oeste con ráfagas de hasta 54 kilómetros por hora. Para la zona altiplano se espera una máxima de 37 grados y una mínima de 21 grados centígrados. El cielo nublado y sin posibilidad de lluvias. Y en la zona media se espera una máxima de 40 grados y una mínima de 23 grados centígrados. También el cielo permanecerá nublado y sin posibilidad de precipitaciones pluviales. Y para la hermosa Huasteca Potosina se presentará una máxima de 40 grados y una mínima de 25 grados centígrados. El cielo nublado y sin posibilidad de lluvias. Como ven, las altas temperaturas continúan al interior de todo el territorio potosino, sobre todo en la Huasteca y zona media, que llegarán hasta 40 grados centígrados. Usted tome sus precauciones, hidrátese muy bien y no se exponga al sol. Yo vuelvo más tarde con más información del pronóstico del clima que nos depara en la capital potosina. Usted continúe informándose con Luis de Regil.